Quería decirles que vamos a escuchar luego a Will, posteriormente a Antonio, y al final de las tres presentaciones vamos a tener como una hora, hora quince minutos para pasar al momento de preguntas, respuestas y desde luego comentarios. También les adelanto que al finalizar la participación de Will vamos a pasar a un refrigerio en los diez quince minutos para relajarnos y luego entonces volveríamos para escuchar a Antonio y como ya lo dije pasar a la pregunta y a la respuesta. Will. Bueno, muchas gracias por esta invitación, por esta... no sé cuánta vez, décima primera, décima segunda vez, que nos han invitado y que hemos podido compartir, que hemos hecho análisis de coyuntura, que hemos crecido, yo creo, todos juntos. Realmente yo, y ambos juntos, que se haya estado en todos estos años, realmente es muy satisfactorio para mí y no haber podido estar tan cerca del proceso que ustedes han estado construyendo. Entonces, muchas gracias. Y también gracias, Reynaldo, porque vos me ayudaste mucho en dejar un planteamiento conceptual, a partir del cual yo quiero partir para darle, no sé, si puedo decir compresión, pero un poco más allá de los conceptos hacia la realidad, y eso ha sido muy útil para verlo. En primer lugar, esa tenencia, la tasa de ganancia, yo quería darle un poco carne, cuerpo. O, mira, yo hablo más de valores de uso que de valores y de vidas, también por la formación mía de demógrafo, que es vida media de las cosas, es un plástico en fotografía, vida media útil como trabajador, vida media de la persona, vida media de un auto, vida media de una casa, etc., etc., y eso ha sido aplicado, digamos, para los capitalistas, ya también cuestiones muy interesantes. Y en primer lugar, es la cuestión de, ¿cómo se llama? Y hoy he insistido más una vez sobre este punto, y es sumamente importante hacerlo. Pero, al acortar la vida media, en este caso, del capital fijo o de la tecnología empleada de las empresas, esto tiene un límite, el límite cero, obviamente, es el límite, nunca se llegará, pero digamos, el capital para poder competir, y Japón lo tenía como indicador de competitividad, cuanto más habían acortado la vida media útil de la tecnología. Cuanto más habían acortado la vida media, tanto más debería haber progresado el país. Porque hubo una época realmente, cuando la vida media de la tecnología era relativamente larga, que esos acortamientos permitían tener una tecnología más sofisticada, que hacía que el valor, o el costo de la planilla, el costo de la nómina, como lo quieran llamar, o sea, el costo de la mano de obra, bajase más de lo que era el costo que implica la renovación tecnológica. Pero eso tiene un límite. Y además lo dijo, más medio finales de los años 60, la tasa de ganancia comienza a descender. Y eso es, cuando vos acortás la vida media de la tecnología, de una manera que el costo de reemplazo de la tecnología es superior que al, como se llama, el ahorro en el costo de la mano de obra por tener la nueva tecnología, en vez de dar rendimiento, dar rendimiento negativo. Es lo contradictorio que uno de repente cree, cuanto más sofisticada mi tecnología, mayor mi ganancia, y eso de repente tiene un punto de inflexión. Entonces, es a partir de ahí también donde comienza el neoliberalismo y no acusa jamás a su propia tecnología, sino acusa a los salarios elevados en el mundo entero y comienza entonces a buscar mano de obra barata afuera, o sea, importando mano de obra, o exportando el capital para tener mano de obra más barata. Y ahí donde Renaldo menciona el aumento de la cruzaría absoluta en el planeta entero. Es muy interesante poner un caso que ya no se escucha casi nada de Japón, para poner uno por uno un poco ejemplos y países. Japón fue campeón mundial en los años 60, 70, 80, de bajar, digamos, la tecnología, la vida media de la tecnología, más que ninguna otra nación. Lo hicieron con una rapidez increíble. Arrancando más tarde, por decirlo así, que Estados Unidos y Gran Britania, ellos comenzaron con posibilidades de incrementar la productividad del trabajo a partir de la introducción de la nueva tecnología, muy alta, y fue la bajada más rápida en este momento, y están en los textos que se describió aquí, están las cifras ahí, como en ningún otro país. Y a la vez fue, digamos, la generalización de la relación salarial en el país, si en 1950 tenían 33% de asalariados, en 1980 había 75% de asalariados, y eso quiere decir que la capacidad de reemplazo de la fuerza de trabajo disminuyó y había que introducir seguro social, pensiones, no sé cuánto sea el costo laboral, al mismo tiempo, aumentó por otro lado. Y el país creó en crisis desde el 90 hasta hoy. Hoy tenemos, ¿cómo se llama?, la tercera década de recesión en Japón. Y Japón no ha importado tampoco mano de obra, digamos, barata, como lo ha hecho Europa, como lo ha hecho Estados Unidos. Lo que han hecho es aumentar la edad productiva hasta que se pensionen después de los 70 años, no sé cuánto, o sea, hay que, por decirlo así, trabajar hasta que caiga su muerte o más o menos en Japón, para ahorrar, ¿cómo se llama?, a bajar el costo, digamos, de la radio obra. Entonces, yo creo que eso es el argumento por lo cual, de repente, el capital se rehuye, como se llama, al ámbito especulativo, ¿no?, pero también se desplaza, se instalan, las transnacionales se instalan donde sean y buscan, ¿cómo se llama?, acabar con la soberanía nacional en el mundo entero, ya sean a través de TLC, ya sean a través de, ¿cómo se llama?, otro tipo de acuerdos a través de la OMC, no sé qué, no sé cuánto. Pero hay una, sobre esto, el texto que no está incluido, porque es sobre el capítulo 6, creo que lo pusieron, habla sobre todo, sobre este ataque, la soberanía, ¿cómo se llama?, hasta la soberanía norteamericana y la soberanía de la Unión Europea, de los países europeos. Quieren acabar con esto para que el capital transnacional sea, por decirlo así, la soberana, que no tiene que respetar a nación y continente ninguno, o sea que son ellos los dueños y los ramos del mundo. Pero voy a dejar esto un poquito más para atrás. Yo creo que, ¿cómo se llama?, en primer lugar, puede ser que el escenario, en el, bueno, que se llama corto plazo, en el primer momento, es un empeoramiento de la situación a nivel mundial, pero también hay un empantallamiento, porque las crisis del capitalismo han sido, ¿cómo se llama?, estructurales, son parte de, y siempre han salido con la suya. Yo tengo también dudas, digamos, si van a poder salir de esta, en forma, o sea, de capital especulativo, ficticio, no sé cuánto, creo que hace 15 años no nos imaginábamos ni siquiera la posible salida, y el capital se remueve y ve cómo hace para dar salidas. Pero también el regalo dice, mira, tarde o temprano, o esto, o este capital ficticio tiene que destruirse, y la pregunta es, ¿quién se queda con la economía real? Yo creo que a los que han invertido en el capital ficticio, les vale un pepino, que este capital ficticio se destruye, con tal que ellos se quedan con el patrimonio, por decirlo así, real del mundo, eso tenemos que tener en mente. Eso tiene mucho que ver también con la crisis europea, ¿quién se va a quedar, carajo, con esta economía real ahí? ¿Será el capital franco-alemán, o será el capital, digamos, angloamericano? Esa es la batalla que hay en torno a Europa, ¿quién, puta, se va a quedar con el capital real europeo? Entonces, una lucha también entre capitales, a ver quién, quién, puta, se va a llevar la tajada ahí. ¿No? Y el resultado no está muy a la vista, yo creo que hasta la fecha, el capital, lo que llaman la City de Londres, lo que llaman Centro Financiero de Londres, y Wall Street, que ahí están concentrados, los que especulan para que la Unión Europea se desentere, y el capital franco-alemán procura de que esto no suceda, aunque el costo de la mano de ahora, el costo del pueblo, digamos, es altísimo para, digamos, defenderse contra ello. Y eso yo creo que tenemos que tener en cuenta. ¿Quiénes van a ser los perdedores? Yo creo que no van a ser solamente los pequeños, sino habrá capital y grande que se tumbará ante otro capital grande que esté en conflicto. No creo que el capital transnacional sea un capital uniforme, sin conflicto, por decirlo así. Incluso que entre Estados Unidos hay un conflicto entre ese capital, digamos, transnacional, financiado, y un capital que está más vinculado con el complejo industrial militar y con el pensado y con, como se llama, lo que es toda la industria alrededor de los Rockefeller, petroleras, farmacéuticas, los bancos, las líneas aéreas, que es la vieja de América América, que es, Estados Unidos quiere ser aún potencia y a huevo. Si hay que hacer a la guerra, se va a la guerra para lograrlo y ellos lo hacen a, por decirlo así, sobre dos pilares, que es el pentágono y el dólar. Y eso hay que defender a capa y espada. Pero no es esta la filosofía del capital transnacional, como se llama, integrado con la banca, y ahí está más la familia Rothschild, por decirlo así, que tiene todos los bancos centrales del mundo bajo su control, excepto unos cinco, y creo que perdieron Italia y Grecia también recientemente, que están ahora más del lado del capital franco, como se llama, alemán. Entonces, también dentro de Estados Unidos hay una disputa por la hegemonía, digamos, quién se va a quedar al final de cuentas con el control y desde el capital que busca acabar con la soberanía hasta de los propios Estados Unidos, que aparentemente es el más fuerte, pero está más desvinculado, o más vinculado, mejor dicho, con el capital ficticio. Y con el capital ficticio, menciona Reynaldo, por ejemplo, tenemos el mención de acciones, yo puedo mencionar otra cosa, seguros. Un seguro, al final de cuentas, es una cuestión improductiva, un seguro contra incendios, si hay incendios, el rey destruir, no sé cuánto, la pérdida, etcétera. Pero, yo puedo asegurarme contra, por ejemplo, quiebras, que los bancos se pueden asegurar contra cambios en las tasas de interés, los Estados que se entregaron para salvar a la banca se aseguran con lo que llaman en inglés credit and full swaps, que son seguros contra eventuales quiebras. Esos son los más grandes bancos que están, sobre todo, tratando de quitar la soberanía nacional que otorgan estos créditos, estos seguros, perdóname. y aseguran y reaseguran un seguro, como tú dices, digamos, el capital ficticio, la ganancia ficticia, hay que invertir de nuevo, entonces hacen seguro, sobre seguro, sobre seguro, entonces es una pirámide invertida, por decirlo así, de lo que llaman credit and full swaps, que todos pesan sobre la riqueza real cada vez menor en relación con todo este capital especulativo, títulos que pretenden crearse con un trozo y hoy día más que realmente es con todo este capital real y si entonces colapsa y esfuma el capital especulativo, pero yo me quedé con la tajada real, gané la guerra económica, por decirlo así. Ese es el escenario que se está dando. Ok, veámonos una cosa, Renato, si ha dado bien, digamos que en un primer momento tenemos que hay capital que se va para el sur y China fue una panacea porque yo creo que debe estar entre, si fuera una olimpiada, debe estar entre las últimas unidades, por decirlo así, por tener la mano de obra más barata y más abundante al mismo tiempo, porque tenés que tenerlo barata así abundante para que no se agota, digamos si se instalan por ejemplo en una isla caribeña con dos empresas y pum, todo el mundo está asalariado y se acaba la fiesta, o sea hay que tener un país más de oro y grande a la vez, si no, no funciona, ¿no? Entonces, eso permitió a su vez dentro de los países centrales acabar con lo que se llamaba el bienestar, el bienestar social que se está desmantelando metódicamente en todos los países del norte, con más velocidad en unos, con menos velocidad en otros, con matices todo lo que quieras, pero la tendencia es hacia la baja del estado del bienestar y que yo también creo que no va a regresar, no es, es otra cosa que se va a tener que hacer para, como se llama, buscar una salida para el bien de los pueblos. Entonces, ahora, voy a ir un poco también, porque en el fondo el capital real se está trasladando hacia el sur y eso hay que tener claro y ahí hay cosas interesantes que yo creo que desde el sur y con relaciones sur-sur se puede explotar muchísimo más de lo que se ha podido hacer hasta la fecha. yo creo que la misma velocidad como se llama, con que se cambia un producto por otro no se da solamente en la cuestión de la tecnología, se da en todos los productos. entonces, hay, por decirlo así, una obsolescencia planificada de todo, o sea, la vida media de todos los productos que nosotros consumimos o que vemos en las tiendas, ¿no? su vida media es cada vez más corta. Eso tiene una implicación digamos para la contaminación no sé cuánto pero también y eso los ecologistas lo estudian muy críticamente y muy bueno porque tiene grandes contribuciones sobre esto, sobre el CO2, etcétera, etcétera. Quiero referirme a otra cosa. Los recursos naturales, ¿no? Si bien esos productos son más desechables y hablan lindamente de que eso utiliza entonces menos material entonces hay desmaterialización relativa que es buena para el ecosistema un carajo cuando gozas es más liviana la cosa es más desechable y si la velocidad digamos de con qué se vende la cosa va a una velocidad mayor de lo que disminuye el material que usas te vas para atrás de todas maneras y eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es el lado positivo para el sur que deberíamos explotar? Que los recursos naturales se están acabando y no solo del petróleo sino hay una como se llama una gran cantidad bueno una gran cantidad hay como se llama metales sobre todo que están quedando escasos y hay metales estratégicos para la nueva economía como lo llaman la economía verde ¿no? con autos eléctricos no sé cuánto esos recursos están concentrados en algunos lugares y en primer lugar China China tiene el 50% de esos recursos digamos si son 12 ¿cómo se llama? no me acuerdo 15 o 16 esos productos yo puedo mencionar algunos que son estratégicos ante una economía verde que son antimonio berrilio cobalto globosito germanio indio litio grafito magnesio nivio el grupo latino tántulo tanisteno que son los últimos dos como se llama lo que llaman tierras raras el grupo de 15 que son muy estratégicos que aparecen por ejemplo en misiles en computadoras en celulares entonces y China tiene una política que no es tan fácil que obtenga un país latinoamericano solo de que no exportamos más estos recursos naturales estratégicos si ustedes quieren producir productos de ese tipo paneles solares por ejemplo un ejemplo que China es el mayor productor de paneles solares muy contenedor por cierto la fabricación de la misma tal vez limpio el uso pero la fabricación es bien contaminadora entonces ellos dicen bueno pueden instalar fábricas aquí pero también transferencias de tecnología quien hace mucho caso es Alemania y Alemania exporta entonces mucha tecnología y transfieren mucha tecnología a China que hace también a su vez que la innovación tecnológica en China va a velocidad cada vez más creciente y no lo veo como una cosa positiva sino hace también que China también está viviendo decrecimiento y China está también llegando al límite de aumentar la productividad de trabajo o sea la productividad de trabajo está descendiendo en China a como era en Japón y tal vez a una velocidad o mayor puede ser que China no tendrá el problema que tuvo Japón que la capacidad sustitutiva de la fuerza de trabajo disminuye porque tiene un ejército de reservas para poner en esos términos inmenso pero lo que sí determina la tasa de ganancia sobre todo es el acortamiento de la vida útil de la tecnología y la vida útil digamos lo que llaman también capital fijo y tengo ahí datos también sobre cómo ha evolucionado eso en China últimamente uno ve por ejemplo que crece al 11% la innovación tecnológica y crece el empleo al 1.4% entonces uno dice ah bueno eso no es tecnología para nuevas empresas eso es tecnología de reemplazo de la vieja por nueva y con eso la productividad de trabajo que hay estadísticas sobre esto estadísticas que publican hay estadísticas hoy en día sobre los BRICS y había estadísticas difíciles a veces sobre China pero sobre los BRICS ahí sí aparecen esas esas cosas ¿no? entonces China puso mira lo pueden tener pero aquí entonces no es raro porque hoy en día todo es making China ellos están por decirlo así la fuente productiva lo que no tiene China y eso lo tiene el vecino Rusia entre gas y petróleo como se llama Rusia es el mayor productor de energía no petróleo como solo yo creo de gas tal vez es lo más grande pero juntos es un inmenso productor de petróleo y gas juntos entonces la integración entre China y Rusia se está dando de una manera increíble y también en el plano militar aparece digamos que Europa está en la botana no sé qué sé cuánto pero por debajo Alemania también exporta sobre todo y contribuye al complejo industrial como el chino ruso por decirlo así y eso yo creo que sobre todo la preocupación no solo de los norteamericanos sino también del capital que busca acabar con la soberanía nacional porque yo creo que a China no lo van a tener por decirlo así de rodillas yo creo que China con su capital productivo y con trayectoria tiene más fuerza a mi modo de ver que el capital especulativo que tiene que acaparar capital como se llama real antes de que explota por decirlo así la burbuja especulativa y si explota antes de que hayan podido acaparar el capital real son ellos los que se joden si puedes usar ese término científico ¿no? pero eso es más clave creo ¿no? entonces yo creo que ahí está el escenario actual entonces en ese sentido digo también que de repente yo veo que América Latina unificada lo veo como geopolíticamente a pesar de que comunican con el capital ¿no? a pesar de que los países dichos muy progresistas en el fondo no han abandonado el capital aunque tengan un rostro un poco distinto mira por ejemplo el litio está en el 85% entre Argentina Bolivia Chile y creo Perú no recuerdo si también Perú si hacen yunta país individual que lo hace supone pero si hacen yunta dice mira aquí no se exporta litio aquí se exporta el litio procesado aquí aquí viene con las fábricas no solo de baterías de una cochinada y si quiere ser un poco progresista dice tampoco de autos sino de buses que son más útiles digamos como bien como un colectivo ya es mucho pedir es lo último pero solo no puedes hacer esto eso puede hacer un gigante como China con su amigo Lucia que en este momento está en en marcha y está muy cerca de la posibilidad incluso de centros muy serios por lo menos un francés digamos que se llama LEA 2020 y sus análisis son de GEA y yo mando también a ustedes calculan el 75% que es de este año todavía el estallamiento de una nueva guerra grande hablemos claros de guerra mundial cuando hay conflicto entre potencias grandes han dejado ir a Libia han dejado ir por por ingenuos también como se llama la guerra de Kosovo y respetaron la OTAN totalmente como se llama la soberanía nacional y respetaron totalmente en Libia lo montaron sobre la primavera árabe y eran mercenarios que entraron lo mismo está pasando en Siria no voy a decir que tienen un lindo gobierno y un lindo presidente que son todos unos trenes de su madre yo creo que están en medio oriente ahí gobernando no vamos a ubicarlo por buenas personas o que se yo sino por intereses geopolíticos y geopolíticamente yo creo que la cuestión de hacia y ahí coincide dos cosas la OTAN es sobre todo el instrumento del capital financiero franco perdón eh angloamericano y el pentágono y el pentágono es sobre todo el arma el instrumento militar de la como se llama del grupo Rockefeller por decirlo así con su viejo complejo industrial militar compañías aéreas no sé cuánto y coincide en una cosa coincide en el medio oriente el capitalismo por decir así más conservador norteamericano porque en tanto que en medio oriente hay guerra el petróleo o precio petróleo va para arriba por lo tanto hay demanda de dólar y el dólar no se va al carajo para ellos es fundamental que el dólar digamos Matías para los otros es fundamental que el dólar se va al carajo y que el euro se va al carajo ¿no? para quedarse en última instancia con con la economía real de de ambos ambos potencias es muy probable que no va a salir el mismo de ver el capital angloamericano con la suya yo creo que si bien muy matemaricas los europeos están con la OTAN es muy doble y sobre todo Alemania tiene una política dirigida hacia hacia el oriente y el miedo de Estados Unidos es desde la primera guerra mundial es este el punto si esto se ocurre en este eje China Rusia Alemania y un anglo un triángulo hacia como se llama donde está el petróleo concentrado o sea hacia Irán vos salís adelante sí o sí en el mundo ese es el miedo y nunca van a poder subordinarlos por lo tanto es muy improbable también de que Rusia y China van a dejar caer a a Siria y menos aún a Irán ese es un conflicto de lo que se habla cada vez más desde hace años se está hablando de un bombardeo con armas atómicas de Irán porque de otra manera no van a poder acabar con ello y eso puede ser o antes ya o sea un estallido un error una cagada digamos que cualquier de las dos partes comete y tenés la cosa montada ¿no? es ahí donde yo digo se desarrolla el mal común de la humanidad y para mí no existe un bien común en el abstracto sino una lucha contra este mal común contra esta amenaza y generalmente la humanidad nunca ha aprendido de medicinas preventivas siempre de medicinas curativas primero tiene que aparecer el mal el mal común antes de luchar por el bien común y la solidaridad no existe en abstracto sino la solidaridad es sobre todo contra la no solidaridad que se ve hoy en día también en Europa y tal vez Luis en algún momento tiene la chance de hablar más sobre esto con la crisis europea digamos una reacción muy inmediata es sálvese quien pueda hablando yo puedo hablar de mi país porque tengo derecho a hacerlo somos los hipoputas que dicen que se vayan a la mierda de España de Portugal y de Grecia no sé qué hace cuánto ¿no? porque que nos salvamos nosotros no sé qué hace cuánto y me importa un bleo lo que pasa en Europa del Sur es la posición de la derecha europea ¿no? pero también el miedo digamos de salir no es poco tampoco casi era la última elección en Grecia un referéndum y tampoco querían aparentemente salir los que quieren que salga de esos países que se fraccione sobre todo Londres y Nueva York ellos están cagados de risa y tienen un monopolio sobre la prensa nos bombardean todo el tiempo que conviene a Grecia esto que conviene así que conviene así y todo es agua sobre el molino de ellos ¿no? entonces la izquierda si la izquierda cae en una posición europea libido en este caso sobre todo nacionalista es agua sobre el molino de los fascistas neofascistas pero los neofascistas a nivel popular pueden ganar por decirlo así cancha pero con el capital nada o sea el capital no está interesado en un proyecto nacional o sea ese es de los años 30 ahí podían hacer un nacionalsocialismo con apoyo burgués o sea sobre el cual se monta la burguesía ahora yo creo que el capital no piensa en esas provincias tan chiquititas así que yo no creo que se monta un proyecto fascista por decir así de ese tipo sobre ¿cómo se llama? una emergencia socialista pero también perdón fascista pero también hasta en Holanda donde yo desde que vivo que son ya más de 70 años no he visto el partido socialista siempre hay que preguntar qué puta significa esto ¿no? pero no es el partido socialdemócrata sino el partido socialista que siempre tenía un 3% una mierda cualquiera y ahora es el partido más grande según los sondeos tampoco me hago ilusión no digo que se está haciendo una una como se llama pluralización de la de la opinión pública que la gente comienza a radicalizarse en sus conceptos y ese puede ir para un lado y puede ir para el otro lado ¿ya? y a nivel popular el fascismo rápidamente tenía más rápidamente votos que la izquierda porque la gente cuando piensa así añora el pasado queremos volver al pasado o sea es nostálico la cosa y la izquierda si quiere tener una respuesta también o de ver adecuada es no, ok queremos una Europa unificada pero no o sea de los banqueros sino queremos una Europa unificada de los ciudadanos o sea con mucha más democracia participativa con referéndums no sé qué hace cuánto y que que se traspasa como a nivel nacional de repente la riqueza se traspasa de como se llama se redistribuye en un país y se redistribuye también a nivel más allá de las fronteras con una política fiscal bueno total yo creo que el agilisis incluso a beneficio del capital está llegando a esta integración mayor de la Unión Europea yo digo esto porque yo creo que como se llama la Unión Europea externos geopolíticos va a buscar la alianza para con aunque no lo creas no con como se llama y ya queda cada vez más claro no con el capital financiero angloamericano por lo tanto se distanciará esta posición y buscará a mi modo de ver cada vez más apoyo y algo hace para sostener el euro con China y con Rusia y con un azul entonces por eso yo creo esas integraciones regionales aunque son más políticas que sin cambio profundo pero sí creo yo hasta lo que hablamos ayer un poco la como se llama el acuerdo que hay entre como se llama Brasil y Venezuela que Venezuela puede entrar al nuestro sur no se va a ser cuando yo veo esto geopolíticamente aunque no cambia ni mierda por decirlo así en términos de que el capitalismo funciona tatatata geopolíticamente yo veo que es una fuerza que va a unirse quieres o no más con la posición China-Rusa que con la posición Franco-Predón Anglo-Americana entonces es ahí donde triunfará a mi modo de ver se derrotará el capital especulativo y eso significa que es una fracción muy importante de la banca ¿no? y no solo en Estados Unidos porque es un capital muy transnacionalizado eso tiene un efecto en cadena pero la pregunta entonces es ¿y después qué? entonces es ahí donde yo digo es muy difícil que con la después de la segunda guerra mundial al haber acortado la vida media tanto de todos los productos de la tecnología de que el capital es capaz de volver a buscar una base para su ganancia y que entonces en medio de esta crisis en medio de esta falta de solidaridad que es la guerra y el planeta internacional creo que pueden hacer ¿no? y no digo añoro la guerra para que se sea de esto me temo de que no vamos a poder evitarlo porque no somos como se llama de medicinas preventivas sino de medicinas curativas que la solidaridad internacional nace y crece en torno a esta amenaza y que el bien común por decirlo así se construye en medio de mal común como se llama como referente de algo bueno muchas gracias 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 a tiempo ha cumplido excelentemente bueno vamos a pasar entonces al al refrién